A los amigos de la Ganadería de los Andes, queremos agradecerles por este poquito. Ganadería de los Andes se hace presente con este ejemplar. Desde el sector de Cuyuntú, en Sicalpa, perteneciente a la Contón Costa. ¡Ole, Toro! ¡Ole, Torito! A las personas que les den los saludos y, por supuesto, también las tensiones, háganos llegar con un papelito, por favor. Nos hacen llegar un papelito acá al escenario principal. Y les vamos a conocer en los micrófonos. ¡Vamos, acércate, acércate, acércate! ¡Eso, Ole, Toro! Con cariño y amor, la linda música de Ecuador. Para ti, en cualquier parte del mundo. ¡Eso es lo mejor del control ecuatoriano! ¡Fiesta recibe de los amigos de Calpi, del balón Santiago de Calpi. ¡Ole, Torito! ¡Ole, Ole, Torero! ¡Por qué volviste a mucho tiempo! ¡Se va la primera concha, se va la primera concha! ¡Ole, Torero! ¡Suscríbete! 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 Vamos bailando esta tarde, que rico ¡Buena música digital, mi sonido! ¡A toda página!